Antes de nada, quiero que sepáis que estáis en un entorno seguro, ¿vale? Podéis decir lo que queráis, no tengáis miedo, percibo que aquí hay un incitador, pero a lo que estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal, en el que puede ser esto, un taller contra la depresión, o bien un vídeo de... me ha jodido algo profundamente y lo voy a... y lo voy a comentar. Dado que es parte de... del este de las enfermedades mentales, me gustaría comentarlo, no soy como Fuente Delta, ni que antes llamaba Sigma, pero... uno hace lo que puede. Por favor, por favor, váyanse a su canal, lo voy a poner abajo, porque ahora no sé si es Fuente Delta o... para mí va a ser Sigma de cosas de la vida. Y vamos a ver... el tema del día. El tema del día es... que... hay gente que dice que... la película del Joker, la primera, ha insultado a los enfermos, mentales. ¿De qué forma? ¿De qué puñetera forma? Hay películas, series o diferentes documentales en el que sí, en el que... como parte de dicho colectivo, pues es cierto que me he sentido bastante insultado. porque plantan a... a la gente que tenemos hasta este San Benito como... como dioses, como semidioses, como... joder, qué bien que tenga una enfermedad mental. como la serie de Wood Doctor, por ejemplo. Qué bien, tengo una enfermedad mental, pero soy así de especialito. Pero soy cirujano. No es que sea... suficientemente de lleno. Es que... no la ves y punto. Pero es que hay otras que ya... rozan los perpéticos. Es el caso de la película Predator, que ya tuvimos aquí el gusto de... hablar de ella. Que ya es el común bendito... La frase de Predator... Aquí la tiene. Mi hijo logró interpretar la tecnología extraterrestre. Muchos expertos aseguran que el autismo no es en realidad un trastorno. De hecho, es el siguiente paso en la cadena evolutiva. Es para... Miari Nochagota. Lo que quería decir... es que en el pasado... en las películas, en las series, en todo esto... pues las enfermedades mentales... eran reflejadas... eran... mostradas... eran... plasmadas... de una forma... más... real. No, es que si tenías el San Benito... no tengo que decir que eres... no tienes ese mal. eres... la... siguiente paso... en la evolución... de la humanidad. Como en la de... como en la de... vamos a tocar unos cuantos... unos cuantos templos. Mercury Rising... al rojo vivo... donde... el pequeñín este... nos dio... a todos... una... más que... increíble... pfff... lo del crío este... es que es... sensacional... si en el... les gustó... el chabalín este... en... el sexto sentido... de verdad... en Mercury Rising... al rojo vivo... os va... a quedar... helados... de verdad... señores... acojonante... una pena... que... no sé qué pasó... le pasó algo grave... al... al chaval... parece ser que... los... hizo muchas películas... unas con Spielberg... pfff... no sé qué pasó con el chavalín... que dijo... puerta... y yo... me voy a dedicar... a lo mío... y... al... el mundo del cine... no es para mí... que le den por culo... perdimos... al mejor... actor... que hay... en este mundo... de verdad... señores... si el crío... ya... ya era así... de bueno... no os quiero decir... lo que voy a ser... ya sé que algunos... se estropean... pero... este creo que no... que... de verdad... sería... como... tantos y tantos... que... desde críos ya... marcaban... vestido... Dustin Hoffman... el... Rayman... de las películas... que... que dices tú... coño... un autista... pero... de... bueno... el crío... el crío... lo supera... ampliamente... a la actuación... de Dustin Hoffman... pero... Dustin Hoffman... que... vamos... que de aplauso... de... de aplauso... de ovación... de todo... porque... no me... no me creo que... alguien con... y si... hay alguien en la sala... que... que... que se haya sentido... insultado... en sus... en su... con la película del Joker... la primera... eh... eh... por favor... que me lo ponga aquí... y como... y me gustaría... comentarlo con él... porque... la actuación del señor Fénix... Rayal o... vamos... con... con... con decirles a ustedes... que es el primer Oscar... que le dan a una persona... que no es... que no es... que estoy totalmente... de acuerdo... con... con su entrega... imagínense ustedes... por qué digo esto... oye... porque... Samuel L. Jackson... no tiene Oscars... Jack Nicholson... que... lo bordó... bueno... es que Jack Nicholson... es Jack Nicholson... Jack Nicholson es... iba a decir... la de... mejor imposible... pero es que es... Jack Nicholson... algunos estarán... de acuerdo conmigo... no sé quién os cuento... lo que vosotros queráis... pero... el... Jack Nicholson... no es el Joker... es el Joker... el que es Jack Nicholson... en la película del 89... Batman... lo que hace el señor Fénix... es trasladar... a un hombre... con... severos... trastornos... después de... una cosa... que no tiene ni puta idea... que ha sido... de aquí le ha venido... todo esto... pues que está intentando... superar... una enfermedad... y como Jack Nicholson... dijo... en ejecutivo... agresivo... voy a explicar algo... Dave... existen dos clases... de seres agresivos... explosivos... e implosivos... el explosivo... es aquel individuo... que se comporta... como un energúmeno... cuando una cajera... le regatea una bolsa... el implosivo... es aquella cajera... que permanece... callada... día tras día... y acaba... pegándole un tío... a todos los que están... en la tienda... tú eres la cajera... una frase... que es... la cosa... más cierta... que hay... en este puto mundo... y como... y como... tío... que tiene Asperger... y no lo digo yo... por hacerle interesante... sino porque lo tengo... esta es la frase... más... más... esta es la verdad... más grande... que... que pisa... que pisa... vamos... que se puede decir... sí señores... sí... cuando te pasas... la... puta vida... aguantando... y aguantando... y aguantando... y aguantando... aguantando... por un lado... explotas... de una puta vez... y es lo que le pasa... al personaje... de... de... el señor Fénix... en el Joker... aguanta tanto mierda... que al final explota... y emerge el Joker... maravilloso... 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 cuando... la... cuando la... cuando la... ATS... o la... asistenta social... sería aquí en España... le dice... le dice... que... el gobierno... pasa de su culo... y que ya no puede atenderle... y el personaje dice... ¿y ahora dónde voy a conseguir las pastillas? me pongo en sus zapatos... y me cago de miedo... se lo repitiré otra vez... junto a Rayman... junto a... 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 a la Bruce Willis... al rojo vivo... o el... junto... sí... se me olvidaba... una de... de... The Whitney Weaver... eeeeeeh... CopyCat... en CopyCat, Se Whitney Weaver... después de un intento de asesinato... o violación y asesinato... le coje tanto miedo a la calle... que no puede salir de su casa... Y si Winnie Weaver hace un papelón, hace un papel, hace un papel. Si no han visto estas tres películas, señores, véanlas. Véanlas y después tengan los cojones de ver lo de Good Doctor o vean la de Predator, que ya saben lo que dice. Lo voy a poner otra vez porque me gusta, me vicia y me sobresalta esta frase. Para alguien autista. Bien. Con eso creo que queda claro la respuesta a ese gilipollas, que además no sé quién es. Y se dice el pecador, pero no el pecador. No está mal la frase, para un ateo como yo, pero sí. Tengo la de Perú aquí y la de Francia aquí. ¿Se han fijado ustedes? Que he cambiado el setup de figuras para que luego no se queje ninguno. Bien. Gracias por su atención y voy a maquetar todo esto. Muchos expertos aseguran que el autismo no es en realidad un trastorno. De hecho, es el siguiente paso en la cadena evolutiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!